Bienvenido chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera analista programador universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la ingeniería informática de la facultad de ingeniería de la UNHU. Bienvenidos a este nuevo video, en este video vamos a calcular la derivada de esta función, el cociente entre 2x más 7 sobre raíz de x menos 4, ¿cuál es la derivada? Hay que calcular la derivada de esta función, esta ya parece un poquito más complicada, pero acuérdense, fíjense que hay una división, entonces acuérdense que hay la derivada, por ejemplo si yo tengo dos funciones que son completamente distintas, ¿cuál es la derivada del cociente entre dos funciones? Dice que la fórmula es igual a qué? Bueno, lo voy a hacer más bajito, es igual a qué? Bueno, acá lo voy a escribir, sobre g de x, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? Dice que va, es la primera, o sea la de arriba derivada, multiplicada por la segunda, o sea la de abajo, sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, o sea la función de abajo derivada, sobre la segunda función elevada al cuadrado. Bien, esta es la derivada del cociente entre dos funciones, ¿bien? Entonces ¿cuál será mi f de x y cuál es mi g de x? Esto que está aquí, ¿no es mi f de x? Le pongo que es f de x, ¿sí? Y esto no será mi g de x, mi otra función. Bien, entonces vamos a aplicar la derivada del cociente entre funciones. Entonces yo digo que la derivada de esta función es igual a qué? Derivo, dice que es la derivada, primero va a una línea, que es la derivada de lo de arriba o no. Bien, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál será su derivada? Sí, ahí vamos, vamos a borrar un poquito esto. A ver si tengo más espacio, vamos a calcular la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 2x más 7? ¿Cuál es su derivada? Primero aplico la, separo en términos, ¿cuál es la derivada de esto? De 2 a la x, es la 2 a la x por el logaritmo natural de 2, ¿o no? Más el logaritmo de 7, 7 es una constante, entonces la derivada de 7 es 0, más 0, ¿sí? No lo pongo porque yo sé que da 0. Entonces este es el resultado de la derivada, 2x por el logaritmo de 2. Bien, multiplicado, dice, ah, bien, vamos a hacer un poquito grande ahí, por g, o sea, es la función que está abajo. Bueno, ¿cuál será? Dice, pero la función sin derivada, dice, ah, listo, va la función, entonces lo voy a poner entre paréntesis para que no haya problema. Menos 4, ¿bien? Menos, dice la primera función que estaba arriba, toda la función que estaba arriba. 2x, 2 elevado a la x menos 7. Por la de abajo derivada, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de raíz de x menos 4? Separo en términos de que tengo que derivar cada uno. Esto también, ¿cómo se puede escribir la raíz de x? Igual a la 1 medio o no, x a la 1 medio. Derivada de esto me da 1 medio, multiplicado, ¿por qué? Por x a la menos 1 medio. Menos, la derivada de esto que da 0 en una contante, entonces se da 0, este es el resultado de la derivada. Entonces me quedaría ¿Cómo? Todo esto, ¿no? Pero también se puede escribir de otra forma esto, si quieren, ¿no? Yo también lo puedo escribir de esta forma. Esto se baja, para que baje abajo quedaría x a la 1 medio, ¿no? Cambio el signo, ¿no? Y esto, 1 medio, no es igual a que yo ponga así también. ¿Sí? Entonces voy a poner, me queda 1 medio y abajo va la raíz de x. ¿Bien? Ahora dice que va abajo en el denominador va la la función g, o sea la que estaba abajo no derivada, sino solamente elevada al cuadrado entonces elevo al cuadrado aquí toda la función de abajo al cuadrado y ya tengo la derivada ¿Sí? Y ahí tenemos la derivada de la función entonces esta es la respuesta ¿Sí? Esta es toda la derivada Acuérdense esto como lo sacamos ¿Sí? Siempre la derivada de raíz de x es igual a 1 medio sobre la raíz de x Así que eso Y vieron como lo sacamos recién Nos vemos en el próximo video y espero les haya servido Así que practica